Sí, señores, vamos a cambiar de tema y a quedarnos con Don Miguelo. Y en esa fiesta también. En la misma fiesta, porque muchas veces uno jugando, relajando, tiene algunas cositas y dice sus verdades. Jugando lo mete el perro. Claro, mi amor. Entonces, chequeen, porque esto es una relación, verdaderamente, es una relación de amistad, amor, odio. Les hablo de Mel y Mel y Don Miguelo. Miren su jueguito. La que tiene que chequear más de la tal Laura. Miren su jueguito, ¿no? Escucha, porque dice que Don Miguelo está cañando. Ah, ella es rica. Ah, no, hay problema con el gato caño. Dale para allá. No, él suelta. Muévelo que es en pegote. Entonces yo digo, ¿y cómo es que le dicen el codoprieto? ¿Y cómo es que le llaman? El codoprieto. Mi nelo da cartera cuando se enamora, pero cuando lo bota se la quita hasta le cobra. ¿Y cómo es que le dicen? El codoprieto. ¿Y cómo es que le llaman? ¡El Codocreto! Piguero camina los codos, por no gastar la suela. Él sabe que le dan pa' ver si suelta cartera. ¿Y cómo es que le dicen? ¡El Codocreto! ¿Y cómo es que le llaman? ¡El Codocreto! Señoras, yo lo dije ayer. Así empezaron papá y mamá. Tuvieron tres. Ahí hay un rocuncón. Yo no creo que... ¿Y tú no crees que haya habido ya? O sea, hace mucho tiempo, hace como 14 años pasó algo, ¿no? Un gusto, tiene Meli Miro, ¿verdad? Pero ella no se mezcla con esto, porque a todos ella la orilla. Por eso todos esos hombres la respetan. Si se fijan del género, era la única mujer. Bueno, Ana Carolina está empezando. Pero era la única mujer que estaba ahí. Lo que pasa es que ella es rock izquierda. O sea, a ella la aguanta un hombre nada más. Y Ana Carolina, porque es a ella, quizá no entiendan mucho lo que es un bebé. En el corazón no se manda. Y estoy mirando ese relajito muy de cerca. Yo no creo que ahí se magena. Pero mira, si tú te pones a ver físicamente, Meli Miro se parece un poquito a la muchacha que acompaña. A las mujeres que a él le gustan. Bonitas, sí. Le gustan en argona, bajita, pelo negro. Fíjate, ella te queda en la línea. Pero no creo tampoco que Meli Miro y Don Miguel sean tan descarados. Y que yo le hago con la muchacha ahí. No, no, no creo tampoco. Meli Miro ni siquiera bebe alcohol. ¿Me pasé? No sé, no sé. Ah, no, eso me lo dijo ella una vez. Yo nunca he compartido con él en esa parte. Bueno, hay gente que no toma alcohol. Ah, sí.